Comenzó la temporada de playas de la mano de las altas temperaturas que ya se sienten en la ciudad. Muchos disfrutan de este clima aprovechando la extensa costa que tenemos en Iquique. Sin duda un panorama envidiable el que tenemos durante los meses de verano, pero el calor y estas altas temperaturas que mencionamos tienen un factor muy negativo que está relacionado con la descomposición rápida de los alimentos, situación que ya está generando enfermedades gastrointestinales en la población local. Miren, ya desde hace un mes más o menos que ha aumentado un poquito el clima, ya han comenzado a llegar y a aumentar la patología gastrointestinal. Es muy prevalente lo que es la gastroenteritis que en los niños se cataloga como el síndrome diarreico que puede ser con deshidratación o sin deshidratación y en los adultos una gastroenterocolitis que son agudas o crónicas. Pero sí se ve un aumento y justamente por lo que tú mencionas, por el asunto del calor y la relación con los alimentos. Los alimentos en el calor una o dos horas ya fuera del refrigerador, ya sea lo que es arroz, fideos, mayonesas, todo lo que son estas cremas, generalmente todos los alimentos hay mejor mantenerlos refrigerados. En esta época de calor, cualquier alimento que esté más de dos horas fuera del refrigerador se descompone y genera estas afecciones mencionadas por el médico. Lo que son cecinas también, es muy importante, las mortadelas, los jamones, todo eso. Dos horas fuera del freezer, que diga, del refrigerador, ellas se echan a perder porque hay bacterias en el ambiente. Entonces tú le das la oportunidad a la bacteria, cuando le quitas la cadena de frío, le das la oportunidad de aumentar el desarrollo y la producción de esta bacteria, lo que produce ciertos grados de intoxicaciones alimentarias y las gastroenteritis que ya son más complicadas. También se hace el llamado a todas aquellas personas que se instalan durante días o semanas en las costas del sector sur de Iquique, con sus carpas y todo lo necesario. Junto con esto no deben olvidar un lugar adecuado donde conservar los alimentos. En lo que son los campings y todo eso, tienen que tener presente de llevar estas hieleras, cierto, y tenerlas con una buena refrigeración constante y estar cambiando el hielo para que no se baje la temperatura a más de dos grados. Así más o menos hay que mantener entre menos cinco y dos grados lo que es el alimento que pudiera presentar alguna descomposición en el tiempo, en corto tiempo. A todo esto hay que sumarle además el cuidado que debemos tener en la compra de mariscos y pescados, productos que son muy sensibles a las altas temperaturas. De consumir estos en mal estado nos podría provocar serias intoxicaciones. Otro tema que preocupa en la región de Tarapacá son las altas cifras que hay de casos de hepatitis A, enfermedad que es contraída por consumir alimentos mal lavados, beber agua contaminada, no lavarse bien las manos al preparar alimentos puntualmente luego de ir al baño. Bueno, más que nada el tema de la hepatitis tiene que ver mucho con el asunto del trata de las aguas, que estén bien, por ejemplo, no se mezclen las cañerías y todas esas cosas y además los regadíos de las hortalizas. En los regadíos hay que tener mucho cuidado si usted tiene alguna chacra o algo en el interior de Iquique, tiene que tener ojo con las aguas, hacer un buen regadío, no utilizar aguas servidas y por supuesto cuando usted compre verduras, sea de cualquier procedencia, hacer un muy buen lavado, en lo posible, en un litro de agua, una gota de cloro y hacer el lavado de las verduras y de las hortalizas. Para evitar esta y otras enfermedades que podrían presentarse durante esta época veraniega, el doctor López nos entrega algunas importantes recomendaciones. Recomendaciones las que hemos hablado más que nada de tener mucho cuidado con la refrigeración, la refrigeración del alimento, evitar comer y evitar dejar el arroz, el fideo y las papas o las mayonesas, las cremas, fuera de lo que es la temperatura fría. Junto con esto, el doctor nos recuerda y enfatiza en el uso del bloqueador solar. No olvidemos que la exposición prolongada al sol puede tener consecuencias fatales relacionadas al cáncer a la piel, entendiendo además que en el norte de Chile tenemos altos índices de radiación solar.